Y recuerden que el Centro Recreacional La Pastora espera por usted en Villa del Rosario. La Pastora está ubicada en esa localidad para cualquier evento o agasajo que usted quiera llevar a cabo. La Pastora lo espera en Villa del Rosario. Vamos a seguir con el tema de las encuestas porque las encuestas están de moda. Al presidente Álvaro Uribe, en general, en el país, le va muy bien. Es decir, en la opinión pública, en general, el presidente está por encima, en el índice de favorabilidad, por encima del 72-73%. Pero resulta que hace pocos días se hizo una importante encuesta en Colombia donde el presidente, en los sectores gremiales, en los sindicatos, en sectores representativos, él y la Iglesia creen que en un 83% la reelección del presidente Álvaro Uribe no es conveniente. Es decir, no la aprueban. O sea, hay un concepto diferente del pueblo como tal frente a Uribe y uno totalmente opuesto a la versión que tienen los representantes de los gremios en Colombia. Sublay Díaz nos trae detalles sobre esta encuesta y las reacciones que se produjeron en Cúcuta sobre determinado tema. Efectivamente, según la encuesta de la misión de observatorio electoral, un 85% no están de acuerdo acerca de un tercer mandato del presidente Álvaro Uribe, representante de los gremios igual que los cucuteños, creen que no es conveniente para el país un tercer mandato. El concepto de los cucuteños hoy ha variado al punto de acompañar en gran medida la respuesta de representantes de los gremios a nivel nacional de no estar de acuerdo con un tercer mandato de Álvaro Uribe. Comparto la posición de los gremios que se hizo en Bogotá. No estoy de acuerdo con un tercer mandato del presidente Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque ya los colombianos nos cansamos de que estemos armándonos para la guerra y olvidando la parte social. Es imposible que permitamos en Colombia que se siga permitiendo la concentración de poder. Las altas cortes, los organismos de control, van a estar todos concentrados en una sola persona. El problema es que no hay un candidato que presente una propuesta seria, una propuesta que diga este es el candidato que puede reemplazar al presidente actual Álvaro Uribe Vélez. Si no es el presidente, en este momento es el que indique el presidente, el que va a ser el próximo que esté en la Casa de Nariño. El tercer mandato a nosotros no va a afectar porque van a seguir los conflictos tanto binacionales con la reelección del presidente de la República. Soy una de las personas que apoyo mucho el tema de la seguridad democrática. Obvio que hay que darle duro a este tema para poder que lleguen los otros, lo que es la parte económica, la parte social, poderla ir llevando hacia los sectores donde el Estado le era difícil llegar con esos programas. Las relaciones son buenas desde que se cumpla con los objetivos y esté trabajando por la comunidad. Argentina, nosotros tenemos un gobierno que está con la seguridad y más que todo eso la gente ha vuelto a los campos, a sus comercios, a sus actividades y vemos que hay una seguridad democrática. Cuestionan también el tema de la presencia de uniformados de Estados Unidos en bases colombianas. Las estadounidenses han estado aquí desde hace mucho rato, simplemente se amplió el número que va a estar, no hay bases, hay gente que está en las bases colombianas de Estados Unidos. Colombia no es un país que tiene buen armamento o buena logística militar y eso es necesario para el país. Tenemos con que defendernos y esto conlleva a estos problemas con los vecinos, entonces tampoco comparto la presencia de bases extranjeras en nuestro territorio. La presencia de tropas extranjeras, así sea con el plurito o con el nombre, de que pertenecen a unas bases y que va a haber en cierto momento algo, porque no es de todo, sino que va a haber algo de control, tampoco es obvio para que le permitir que tropas extranjeras vengan al país. El sondeo de la misión de observación electoral reporta que solo un 9% considera que el mayor problema para el país es la crisis económica y los cocuteños se unieron a este parecer. Hasta ahora los gremios están reconociendo que han dejado solo al gobierno, que no han participado en ciertas cosas, que no han buscado otros mercados, que se han quedado esperando que compre Venezuela únicamente y Ecuador, cuando hay otros mercados que se pueden aprovechar. Y aparte de eso también el desempleo y aparte también la chuzada y aparte todas las investigaciones que se hacen sobre agroseguro, toda la situación política, todo esto pues está ahí, la situación económica del país, la baja de empleo, pero a la hora de la verdad las encuestas salen diferentes, o sea parece que al país le gustara únicamente el tema de la seguridad democrática y olvidara amnésicamente el resto de temas. El presidente Uribe se olvidó la parte social, el país está abandonado, nuestra región está abandonada la parte social y considero que esas son una de las causas de que el presidente Uribe no debe continuar en la presidencia de la República. En el interior del país no se afecta tanto la parte económica como se está afectando aquí en la frontera, porque aquí en la frontera sí necesitamos el comercio binacional y si vemos que muchas personas y muchos almacenes y muchas comercializadoras internacionales se han fracasado y están en la quiebra por el mismo problema social y político que se tiene entre los dos países. Colombia tiene un sinnúmero de problemas, uno de esos de los tantos problemas es la crisis económica, yo creo que nosotros tenemos que buscar los orígenes reales de la crisis económica para poder entender los problemas del país. A poco tiempo de las elecciones para Congreso y Presidencia, la opinión pública continúa debatiéndose en el apoyo que darán al presidente Uribe. Para ello se espera los resultados que arroje la Corte Constitucional sobre el referendo reeleccionista. Aún son diversas las opiniones de colombianos y representantes de los gremios en cuanto al apoyo del presidente Álvaro Uribe, así que solo queda esperar la decisión de la Corte Constitucional en cuanto a un referendo reeleccionista. Jurídicamente es la Corte la que tiene que tomar esa decisión sobre la legalidad o inconstitucionalidad del tema del referendo reeleccionista, pero las opiniones siguen divididas en nuestro país. Voy a pasar a otra nota de tipo político. Hace pocos días, el fin de semana más exactamente, el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, convocó un nutrido grupo de amigos para ofrecerle el respaldo político al senador de la República, Efraín Torrado, y al representante de la Cámara, Carlos Augusto Celis. La reunión fue una reunión efectiva, muy concurrida. En mi concepto, había entre 1.400 a 1.500 personas en el Hotel Casino Internacional. Esto deja ver, esto deja ver ante la opinión pública el poder de credibilidad y convocación que aún preserva el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez. Las cámaras de la Mira estuvimos en el lugar y dialogamos precisamente con los anfitriones de esta reunión. Con un gran poder de convocatoria de más de mil líderes de toda la ciudad, el exalcalde Ramiro Suárez dio inicio al apoyo a las candidaturas de Efraín Torrado al Senado y de Carlos Celis a la Cámara de Representantes. Tienen algo de visión para el norte de Santander, para Cúcuta especialmente, para todo el departamento, los creo con visión, lo que me han expresado, que tienen visión, cómo es el desarrollo del norte de Santander. Este apoyo establece redoblar el trabajo y los compromisos de sacar adelante la ciudad y el departamento con un destacado trabajo desde el Congreso de la República. Es el trabajo que durante más de 20 años hemos desarrollado en el Congreso de la República que aspiramos a continuar iniciando con este respaldo importante que se obtiene en este momento el exalcalde Ramiro Suárez Corzo. Asegura Suárez Corzo que este apoyo es independiente del color político que esgrimen los aspirantes al Congreso, ya que el objetivo es contar con personas dignas que representen los intereses de la región. A mí me interesa que sea Partido Liberal, sea Partido Conservador, sea Partido... Yo voy a apoyar a mis amigos, o sea, y le invito a la gente que verdaderamente apoya a mis amigos, a los que verdaderamente pueden servirle para un futuro a Cúcuta y a Norte de Santander. Yo no le pido más, yo me interesa que sean del Partido Liberal, Partido Conservador o el Partido de la U, no. Son mis amigos. Dentro de este escenario se destaca el oportuno respaldo que se está brindando, uno por el lado de Cúcuta y otro por poblaciones como Salazar de las Palmas. En Salazar de las Palmas vamos a ayudar a votar por el doctor Iván Clavijo y el doctor Carlos Arturo Celis a la Cámara de Representantes. Con pie derecho inician su campaña Efraín Torrado, Carlos Augusto Celis, al contar desde ya con el decidido trabajo que en su favor adelantarán los líderes de Ramiro Suárez.